La Pantera, no, dice Oh, viene brincando una ranita Cada vez que bailo me hicieras un mal Como viene brincando una ranita Cada vez que bailo me hicieras un mal La ranita se mueve, vaya pa' acá Felicidad, siempre ya se proba La ranita se mueve, vaya pa' acá Felicidad, siempre ya se proba Siempre ya es bueno su probar Cuando ya quiere parrandear Siempre ya es bueno su probar Cuando ya quiere parrandear ¡Vamos! ¡Vámonos! Amo viene brincando una ranita Cada vez que bailo me hicieras un mal Amo viene brincando una ranita Cada vez que bailo me hicieras un mal La ranita se mueve, vaya pa' acá La ranita se mueve, vaya pa' acá Felicidad, siempre ya se mueve, vaya pa' acá La ranita se mueve, vaya pa' acá Felicidad, siempre ya se mueve, vaya pa' acá Siempre ya es bueno su probar Cuando ya quiere parrandear Siempre ya se mueve, vaya pa' acá Linda morenita, va' nos dice Yo la conocí bailando En el verde le encontré En el verde le encontré Y por su le dan figura Yo de ella me enamoré Morré a su cinturita Queriendome provocar Esa linda morenita Nunca la podré olvidar Ay, qué buenaチャ Ay, qué buena está Ay, qué buena está Ay, qué amor de la tan linda Al hijo de mi mamá Ay, qué buena está Ay, qué buena está Ay, que amor es una tan linda, tan hijo de mi mamá ¡Avó! Ay, que amor es una tan linda, tan hijo de mi mamá Y me voy a sus caderas, en su forma de bailar Y acerco poco a poquito, para invitarla a bailar Y ayer mírame en sus ojitos, hasta me puse a traer Ay, que buena está, ay, que buena está Que amor es una tan linda, tan hijo de mi mamá Ay, que buena está Ay, que buena está Ay, que amor es una tan linda, tan hijo de mi mamá Así que, vamos Silvia La Pandera, dice La Pandera ya está libre, y viene llena de odio Después de casi seis años, de estar presente en Matamoros Y ayer buscándome en casa, ya buscándome en casa Y a buscándome en su cachorro En Tijuana, en Tijuana, la agarraron Hiciendo la tradición Porque decían que el río Bravo, ahora pareja mató No pudo comprar la ley, y su sentencia cumplió Se llama Silvia Cortés Al Valle de la Paz Al Valle de la Paz En Peligronosa Se agarró un día con la hermä, las dos se sentían hermosas También bajó a la paloma, cada la dama es reynosa Debajo de aquel pirul, compa, dice Debajo de aquel pirul, está mi chata, sentada Ahí de esperar, ya voy, solita y recién bañada Ahorita que la levante, y yo con unas heladas Hoy es tu chata de mi alma, que quiero a ti confesar Que te quiero este delirio, yo estoy loco de atar Y por tener que conmigo, estoy dispuesto al pasar Es la última copa que me abierto este día Y no más me la tomo, porque quiero brindar Pa' soltarte el arriendo, y que vivas tu vida Pa' que agarres tus alas, y que puedas volar Porque ya he comprendido, que todo era esta vida Todo lo que comienza, quiere que termina No esperes que te ruegue, tampoco que te llore Al contrario la gracia, voy a darme al final Y si algún día me la muero, no vayas a mi tumba Oye, me explora, ni vayas a llorar Porque ya he comprendido, que los falsos amores Donde quieras encuentren, me pueden sobrar Abran la garganta raza, vamos a tomar cerveza Abran la garganta raza, vamos a tomar cerveza Vengo a cantarles corrido, que así acabe la tristeza Vengo a cantarles corrido, que así acabe la tristeza Levanten esos sombreros, para arriba mis amigos Como buenos mexicanos, quiero que canten conmigo Donde Guapango se llama Zonas Guapangueras compa Dice, vamonos, el tiempo vuela, dice San Luis Potos y mi tierra Es por eso que recanto Por todo y todo el estado Se rifa mucho guapango Arriba mis cuantosinos Aquí les vengo cantando Por toda la zona centro Por toda la zona media Por todo y todo el ángel grano La canta en un guapadero Se habrá el universo papeando Formando una palmadera En Villa de Zaragoza En el estancho del carne Tierra de Jesús Rodríguez A ti quiero saludarle El canapé y de estos versos Ya termine de cantarle La Huasteca, Potosina Bonita tierra, paisanos Por todas esas regiones A como suena guapango Bailando, bailando compas La huasteca, potosina La huasteca, potosina La huasteca, potosina La huasteca, potosina Quiero dejarme Quiero dejarme Que sus rubricas Aquí quiero saludarle El canapé y de estos versos Que termine de cantarle Por toda la zona centro Por toda la zona media Por todo y todo el ángel grano La gente en un guapadero Se habrá el universo papeando Formando una palmadera A mi me dicen el perro Dice A mi me dicen el perro Por que siempre he sido bravo El que se atreve a ladrar El hocico le he callado Lo que vivo Lo sostengo Siempre lo he garantizado Yo no te dejo de nadie Ni de una mujer, la neta No mal gozo de sus mieles Adentro en mi camioneta No más pa' eso las quiero Que admiran y me respetan Mi ropa es pura maqueta Dejáme y bota picuda Me gusta de lo más caro Y que nadie me apresuma Yo no soy, yo soy bonito Soy alto, no cabe duda Aunque quiera Rápido 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 Con carla del pecho La traigo clavada En mi corazón Aunque quiera olvidarle No puedo Me viene el recuerdo De su gran traición Yo la amaba Y confiando en sus besos Y entregué en exceso Toda mi pasión Toda mi pasión Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba con mi corazón No hace falta No hace falta Debergo olvidarla Y yo he de arrancarla Sin tomar licor Para que quiero amor extinguido Que solo estormentan A mi corazón Amigos, hasta la próxima Ya con esta venta Que hemos llegado Gracias a los amigos Delfino Orozco y familia Por habernos invitado A esta bonita fiesta Esta bonita Esta noche Fría Pero bonita Nos la pasamos Bien a todo dar Gracias amigos Delfino Gracias a todos los que nos acompañaron Hasta la próxima Ya con esta venta Cada día Se ha sido Pero les Se hajo una carta Para que Sigan cantando El corrido De Juan Marta Gracias, eso Gracias, eso